Nesave 5000 HG, este es el FI modelo 2022-2023, las prestaciones del carrete son exactamente las mismas que su antecesor, solamente que la han puesto en negra y la bobina en color azulita del carrete, son precios medios, son caros, son baratitos, con muy buenas prestaciones los recuerdo, las prestaciones del carrete que la pone aquí en la cajita, un 581, 11 kilillos de freno, 305 gramos de peso, 4 rodamientos, recorre 98 centímetros por huerta de manivela y del 035, 175 metros, muy bonito el nuevo Nesave 2022-2023, mismas prestaciones, todo igual pero con un restyling que lo han hecho, muy bonito, como siempre si no estás en la web en raumarisulcasting.com toda la descripción, fotografía y todo lo demás del carrete